SONIA SONIA ¿Quién ha sido el cabrón? ¿Quién ha sido el cabrón? ¿Quién ha regalado? Tenía mal que me haya hecho una broma. ¡Ole! ¡Arrafa! ¡Ole! 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 ¡Hijón muita! ¡Hijón muita! ¡Hijón muita! ¿Quién ha sido de mí? ¿Quién ha sido de la Copa? ¿Quién ha sido de la Copa? ¿JB? ¿Quién ha sido tú? ¿Quién ha sido de la Copa? 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 ¡Ay, qué bueno! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Sí, sí. ¡En la boca! ¿Quién ha sido? ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Ey, ey, ey! ¡Es la boca! ¡Ey, ey! Ey, ey, ey! ¿Quiere decir cabrón ese? ¡Eso es melón! ¡Es la boca! ¡Es la boca! ¿Y ya vas a hacerlo ya en cachato? ¡Papá! ¿Dónde estás JB? ¡Eso es pinta uña! ¡Es como ser un pinta labio! ¡Qué caloríete! en el mismo caos, y lo delvía. Lo tengo a los 100 países. Ahí va, ahí va la lavada, ellos. ¿Quién ha sido Samuel? ¿Tú? Una mierda en papelá, ¿qué será? Una mierda en papelá, ¿qué será? Una mierda en papelá, ¿qué será? Una mierda en papelá. ¿Qué es eso? María María, blanco de otro. ¿Qué más tiene? Que más tiene. Queda vacío el cabrón que le ha llegado. No, no, no. Por favor no hay este crema, porque tiene la forma de una crema. Crema de las manos. Un pizza lábios, un pizza lábios. Ya recorremos todo esto, un cabrón. ¡Se lo ponga, se lo ponga! Pero si todavía no ha abierto, ¿cómo ves? A donde la van, la toman. Esa es calma. Pues nada, es un cabrón, ¿eh? Esa es calma. Esa es calma. ¡Mira eso, perdón! ¡Mira, maria, maria! ¡No! ¡Mira! ¡Mira todo! Yo no sé quién ha liado eso, ¿eh? Ábreselo, Antonio, a ver si se escapa la navaja. Queda vacío, queda vacío, queda vacío, que marico. Queda vacío, queda vacío, que marico. Empiamos la V. ¿Yo qué pasa? ¿Sabú? ¿Cómo pasa? Queda vacío. Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido. ¡Una mano, eh! ¡Una mano, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! ¡Abril lata! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo, no, no! ¿Quién ha sido? ¡Yo, yo! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias que no puedo abrirlo! ¡Que me regalas eso reviento! ¡Denle algo! ¡Denle algo! ¡Que yo sé que te gusta eso! ¡Denle algo! ¡Para nada! ¡Bloquealo! ¡Bloquealo esta noche! ¡Balicón! 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 ¡Por elá! ¡Por elá! ¡Por elá! ¡Balicón! 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 ¡Qué! Elá! Este va a volverlo a verlo hacia... ...cuando va a saltar eso ahora, ¿no? ¡Eh! 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 ¡Moril! ¿Qué? ¡Qué buena id 거cha! ¡Ey! ¡Ya la has roto! ¿Ya la has roto? ¿La has roto? Si no la has comprado No la has roto, se ha salido a mí ya de antes Bueno, nomás Es el negro Oe, 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 es el negro Que bonito, que bonito Que bonito Me ha sido, me ha sido En la boca, en la boca En la boca En la boca Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito ¡Yegi! ¡Yegi! ¡Es la boca! ¡Es la boca! ¡Es la boca! ¡Es la boca! ¡Carma! ¡Otro cabrón! ¡Que ha chido de puta! ¡Es la tranquilidad hombre! ¡Es la boca! ¡Es la boca! ¡Es la boca! ¡Eh! 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 ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Qué ha hecho? ¡Eh! ¡Es la boca! ¡Es la boca! ¡Eh! 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 ¡Es la boca! ¡Jajaja! ¡Al final no me gusta! ¡Gabiria! ¡Gabiria! ¡Que sea este! ¡Que sea este! ¡Que sea este! ¡Ahh! ¡Que bonito! ¡Ahh! ¡Que bonito! ¡Ahh! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡ished, not yet! ¡Yo sigo, yo sigo! ¡Oh! ¡¡Oh! ¡Oh! ¡É la boca, en la boca, en la boca! ¡É la boca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palas que se salgan para afuera! ¿Eso es? ¡Pafuera! ¡Miria! ¡Las palas! ¡En la boca! ¡Ja, ya, esa! ¡A la pala sí que quiero! ¿Y esto qué es? ¡Gracias! que se lo pidió a Lotit ¿La rellamada con él? ¿Esto es de parte de quien viene? ¡Mijo, mamá! Que se lo pidió a Melchop ¿Te ha gustado o no? ¡Bien! ¡Bravo el Chop! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Un balero! Venga, ¿qué haces? ¡Badum, Badum, Badero! Cuando eras chiquitito me lavabas en una olla Ahora que soy guayo chiquito no me cabe ni... ¡Badum, Badum, Badum, Badero! ¡Badum, Badum, Badum, Badero! ¡Badum, Badum, Badum, Badero! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Sí! ¡Tú sabes! ¡Qué vieja mupelleja! ¿Qué está cantando el chiquillo? ¡Una vieja mupelleja de la quinta de 38 con una cuchara vieja se estaba arrascando el chocho ¡Badum, Badum, 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 Badero! ¡Badum, Badum, 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 Badero! ¡Badum, Badum, 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 Badero! Y tenía mosca ¡Eh, chocho! ¡Badum, Badum, Badum! ¡Badum, Badum, 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 Badero! ¡Badum, Badum, Badum!